¿Y vos quién sos? ¿Solete la concha de tu madre? ¿Quién sos? ¡Pará vieja, pará boludo! Mirá que acá adentro este es el poronga. ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué pasa muchachos con ustedes, eh? ¡Son todos putos ustedes, locos! ¡Eso lo recuerdo! ¡Solte el ángel! ¡Familia que no existe! ¡Nos abrazos que no ven! ¡Estará a la calle! ¡Un carajo de vivir! ¡Pinchaba juntos! ¡En un cuerpo infatil! ¡Fui a imanescar! ¡En la noche de canción! ¡En la noche de canción! ¡El desplazamiento de su vela! ¡En la noche de canción! ¡Fui a imanescar! No como que te ves, no como como que te ves Lleva la violencia, te la ves tu edad Pero te habrá ir a ver, no si tú ya no vas Probando lo que puedo, tratando de escapar A la vida que conozco, y por vivirte a vaciar Cagado en el odio, de las dificultades Como robos de guerreros, en la noche de reina Tu vida es una vida que la has dicho Para vos, soy una sombra que nunca existió Solo te preocupas por sentir amedrentes Y sentir amenazado lo poco que te ves Lo poco que te ves Lo poco que te ves